Música Buenas tardes, mi nombre es Carlos de Alba Cerámica Nos encontramos aquí en la carretera número 1, kilómetro 18, hectómetro 6, carretera Río Piedras Acagua Como pueden ver, nosotros vendemos los productos de Carmelo como la marmolina A la misma vez también tenemos productos de cerámica para pisos, losas y materiales para conducción de piscinas Nuestros teléfonos son el 787-720-5100, 787-720-5101 y 787-790-0001 Muchas gracias Música Música